José He pasado muchos años esperando He pasado mucho tiempo en el olvido Pero sé que llegará Por eso clavo los coditos míos Que ganitas de ver el color Que ganitas de ver el color Muchas veces he pensado que pasaría Si todo lo que sueño no se cumple Pero sé que llegará Y algún día estaremos en la cumbre Que ganitas de ver el color Que ganitas de ver el color Sé que todo esto se va a cumplir con Con el tiempo 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 Dice Siento que me falta moraje en el día Pa' repartirme más el tiempo Pa' repartirme más el tiempo Y hasta a veces a mí se me olvida De lo bonito que es el sueño Que ganitas de ver el color Que ganitas de ver el color Cuántas veces he llorao en la cama Y más temío que consola No sé a veces me acurrucaba Y sin poderlo remediar Con el tiempo 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 No la sabemos ya Esta muestra Dice Con el tiempo 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 Yo soy On el tiempo Con el tiempo Con el tiempo Con el tiempo Con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo y nada imposible con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo. Y antes que los días me metan mis sueños, con mi cobardía prefiero no ser, y antes que los días me metan mis sueños, con mi cobardía. Ya mi pensamiento me revela la sensación, y aún inquieta ocurre bajo mi piel. A mi demonio te odia, a mi pensamiento duele a la sensación, y aún inquieta ocurre bajo mi piel. Miedo de sentir como siento, ser libre como el viento, y no me puedan entender. Miedo, ya vía que tan vacío, ya lo sé sin rezo. Prefiero la noche, y antes que los días me metan mis sueños, con mi cobardía. Prefiero la noche, y antes que los días me metan mis sueños, con mi cobardía. ¡Vamos a ver cómo dice el procedimiento! ¡Vamos a ver cómo dice el procedimiento! ¡Mira! ¡Vamos a ver cómo dice el procedimiento! 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 Chau. Y él me lo suelto, mira y sonríe, mira y sonríe, nos está viendo. La muerte no va de negro ahora, viste y le oro, la muerte no va de negro ahora, viste y le oro, porque se le llevo consigo y al mayor, al mayor de mi tesoro. No sabes cuantas noches te llame menos, no sabes cuantas noches, yo te veo en mis sueños, yo me voy contigo, yo me voy contigo, yo me voy contigo. Me voy contigo, yo me voy contigo. Y a la bruja en la luna, quien pudiera volar y subirse la luna, y el beso muy verde, mira y sonríe, Y a la bruja en la luna, quien pudiera volar y subirse la luna, y el beso muy verde, mira y sonríe, me voy contigo. Y a la bruja en la luna, quien pudiera volar y subirse la luna, y el beso muy verde, mira y sonríe, me voy contigo. Y a la bruja en la luna, quien pudiera volar y subirse la luna, y el beso muy verde, mira y sonríe, me voy contigo. Y a la bruja en la luna, quien pudiera volar y subirse la luna, y el beso muy verde, mira y sonríe, me voy contigo. Cuando lo detengo, yo me voy a morir. Yo solo le pido a Dios, quien me ponga ahí contigo, que más quieres que le pida, si llevo treinta testigos, pero lo más importante, que siempre vienen conmigo, con mi madre y con mi padre, son mis mejores amigos. Y a la bruja en la mar y con mi madre, son mis mejores amigos. Y a la bruja en la bruja, son mis mejores amigos. Y a la bruja en la bruja, son mis mejores amigos. Mira prima Me cambia la cara si no está aquí Mami que tú quieres si yo estoy pa' ti Yo ya me cansé a mudar pero no sufrí Cuando no te tengo yo voy a morir Machi Mira tu base como suena En la gala de mi hand Viva Andalucía Con toda esta gente Levanten las manos ahí José, ¿cómo sigue? Agua Che, mi locura Guanula patola, guanula patola, guanula patola Palmeira, ¿cómo vamos? Eh Pero esto está acá en la palma, no, levanta los brazos Al verte las flores lloran Y al verte las flores lloran Cuando entro en tu jardín Porque las flores quisieran Hoy te apareces a ti Retira de que la gente Retira de que la gente No conozca nuestro amor Cuando más lejos está el santo Más cerca la devoción Y el día Y el día Y el día Y el día Que tú naciste Que tú naciste Nacieron 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 Florent Giella Vila Vela Vila Vila Cantará 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 Mi señores Y el día Que tú naciste Nacieron dos malas flores Que esta pila Verba Último Vila Hay dolores Que toma la jaqueta Quédame los tarsones Toma la jaqueta Quédame los tarsones Vila ¡Galastí! ¡Mira! Gracias.